Bien, en este tercer videotutorial lo que vamos a hacer es completar un poco el tratamiento que el ordenador da a los textos, textos planos, por decirlo así. En el primer videotutorial vimos cómo se codificaba en UTF-8, el Unicode. En el segundo hemos visto las diferencias entre utilizar un sistema operativo u otro, es decir, Windows o Linux o Mac. Y en este tercer videotutorial lo que vamos a hacer es las diferencias que hay entre utilizar diferente tabla de códigos. Bien, si ponéis en un terminal el comando locale, nos va a decir en qué lenguaje y con qué tabla va a trabajar el sistema. Si veis el valor de la variable LAN o lenguaje, esto está compuesto de una cadena de texto. La primera parte, es decir, lo que hay a la izquierda del punto, nos va a decir qué idioma se utiliza, en este caso es el español, y es la variedad, es decir, en qué país estamos tratando, en este caso España. Y la parte derecha del punto decimal nos dice la tabla de códigos que estamos gastando, el UTF-8. Por eso, cuando colocamos el comando file y ponemos nuestro texto original, que era texto linus-1, nos aparece aquí el UTF-8 porque él está utilizando la tabla de códigos que veis aquí, la UTF-8. Bien. ¿Cómo podemos saber las tablas de códigos que tiene o que soporta el sistema operativo? Bueno, eso en linus tenemos que irnos a el directorio USR, share, creo que es i18n, efectivamente, y después el ficherito se llama supportet. Si ejecutamos el paginador les y vemos el contenido, veis que hay un montón de tablas, empiezan con dos letras minúsculas, después dos letras separadas con un guión inferior, dos letras mayúsculas. Vamos a irnos a lo que nos interesa, que es ES, y fijaros que hay varias variedades, por ejemplo, ES-AR, eso se refiere a Argentina, es decir, es el español que se hablaría en Argentina, CEO sería el español en Colombia, por ejemplo, MX sería el español hablado en México, y en nuestro caso tenemos tres ES que tienen como variedad en España, y el siguiente sería la tabla de códigos que utiliza. El que utilizamos por defecto es este que tenéis aquí, que la tabla de códigos es UTC8, pero también podemos utilizar este, el ES-S a secas, que utilizará la tabla ISO 8859-1, que también es conocida como Latin1, y la ES-ES mayúsculas, arroba, euro, que hay muy poca diferencia con respecto a la anterior, y que es la ISO 8859-15, que se corresponde con lo que familiarmente se conoce como Latin9. Bien, si queréis ver las diferencias que hay entre una y otra, pues tenemos aquí, os he puesto unas tablas, en el Latin, bueno, vamos a empezar por la Latin1, la tenéis aquí, Latin1 en realidad es coger el símbolo o la codificación Unicode, y secuencialmente ver todos los símbolos Unicode desde el 0000 hasta el 00FF. Fijaros que van consecutivos, 1, 2, 3, 4 y así sucesivamente. En esta tabla de códigos, ampliado con respecto a LAFSI 7, podéis encontrar los símbolos más utilizados en un montón de idiomas. Por ejemplo, tenéis el A minúsculo acentuado, tenemos la ñ para idioma español, tenéis algunos símbolos que se utilizan en idiomas nórdicos, y tenéis símbolos de moneda, por ejemplo la libra, o símbolos de copyright, o el micro matemático, el símbolo de división, es decir, que hay una serie de símbolos que se utilizan tanto para idiomas como para ciertas representaciones matemáticas o de otro tipo. Bien, si vamos ahora a Latin9, veréis que la diferencia con respecto a la anterior es muy poca. En realidad, los símbolos que se diferencian, que son diferentes en las dos tablas, están aquí señalados con un recuadro más grueso. Y de estos ocho, tres y dos, cinco y tres, ocho, pues hay algunos que se utilizan en el idioma francés, y algunos que se utilizan en el finlandés. Pero el más importante de todos, con diferencia, es el euro, el símbolo de la moneda del euro, que como veis está representado aquí, en el 164. Bien, este es el único de 20AC. Fijaros que ya los unicodes ya no son consecutivos, es decir, que tenemos, aquí sería A0, A1, A2, A3, aquí tendría que venir el código unicode 00A4, pero efectivamente no, este A4 se corresponde con el 20AC en unicode. O aquí hay otro salto, por ejemplo, del B3, aquí debería venir el B4, el unicode 00B4, y sin embargo es el unicode 017D. Bien, salvo estos ocho símbolos, el resto de símbolos son idénticos a la tabla latino. Y también os he incluido una figurilla en la que viene un código que se utilizaba bastante, vamos a ponerlo más en grande, así, que se utilizaba bastante antiguamente, que era en el IBM, en generalmente en sistemas operativos de tipo Windows, que es la página de códigos 850. Se utilizaba mucho en España, contenía los símbolos que más utilizamos en español, la ñ y la ñ minúscula y mayúscula, que no estaban en la tabla de ACI de 7 bits. Algunos símbolos que ya hemos visto en las obras anteriores, por ejemplo, el símbolo de copyright. Y aquí veis en fondo amarillo una serie de símbolos que se utilizaban específicamente para hacer tablas con diferentes celdas. Tanto tablas de simples, con una línea simple, como tablas con líneas dobles. Aquí las tenéis. El resto de símbolos son muy parecidos a los que podéis encontrar en las tablas ISO 8859.1 y la ISO 8859.15. Bien, una vez visto esto, lo que vamos a hacer es reconvertir. Vamos a irnos a aquí, vamos a escapar de aquí, y lo que vamos a hacer es ver qué tenemos que hacer para, porque una cosa es que tengamos las tablas soportadas y otra cosa es que realmente las tengamos generadas. Entonces, el comando que tenemos que ejecutar para reconfigurar, a ver si lo encuentro, no, aquí no está, porque necesitamos ser superusuario para hacerlo, el comando que tenéis que ejecutar para poder reconfigurar los locales, es decir, la tabla de códigos, pues es este que tenéis en pantalla, dpkg-reconfigure-locales. Bien, cuando ejecutáis este comando, aparece esta ventana que tenéis aquí. Aquí nos permitiría generar todas las tablas, pero esto sería muy costoso porque hay un montón de ellas y eso tardaría mucho tiempo en hacerlo. Por lo tanto, hay que elegir las tablas que vayáis a utilizar. Nosotros, si como estamos en España y vamos a utilizar el idioma español exclusivamente, pues deberíamos seleccionar, aunque por defecto solamente se generan las tablas UTF-8, que en la actualidad son las más utilizadas porque cubren un rango muy amplio de caracteres, pero también podemos seleccionar Latin1, que la tenéis aquí arriba, y la Latin9, que la tenéis aquí. Si le damos a aceptar, nos pasaría a otra pantalla en la que podemos determinar cuál es la codificación que va a utilizar por defecto, predeterminada para el sistema. Es mejor que dejéis la que viene por defecto, que es la tabla UTF-8, ya por lo que hemos comentado, porque ese guión S a secas va a tener menos rango de variación, encima tampoco tiene el euro, y aunque elijáis esta de aquí, va a contener el símbolo de euro, pero va a estar más limitada. Hay muchos caracteres que podemos representar en UTF-8 que no lo podríamos hacer en la tabla S-S arroba euro. Así que dejáis esa por defecto, y eso lo que va a hacer es generar las tablas que le faltan, y cuando ya esté hecha la generación de todas las tablas, pondrá ese mensaje, Generate en complete, completado. Va a tardar poco, porque son tres tablas que lo hace bastante rápido. Si hubiéramos elegido todas, pues esto sería mucho más costoso en tiempo. Bien, vamos a ver qué repercusión tiene esto a la hora de presentar o de almacenar el texto en el ordenador. Para eso, vamos a esta pantallita. Aquí en la parte superior tenéis el fichero original, texto linux1, y vamos a hacer una copia. Es decir, el texto linux1, para que no se pierda, lo vamos a copiar con otro nombre, y vamos a poner, por ejemplo, pues, texto latin1. Vale, y aquí abajo vamos a hacer una copia del texto linux1, y lo vamos a copiar a texto latin9. Eso es con el objeto de que ahora, cuando hagamos la reconversión, lo vamos a hacer sobre el ficherito texto latin1 y texto latin9, y no perdemos el original, que es el texto linux1. Bien, el comando que voy a utilizar para reconfigurar la tabla, es decir, para cambiar la codificación de este fichero de texto a otro diferente, es el comando recode. Si ponéis recode guión l, vais a ver todas las tablas que contempla. Por ejemplo, si nos vamos al principio del fichero, o casi al principio, vais a ver que sí que contempla, evidentemente, ACI. Vamos a buscarla, aquí está, fijaros que tenemos ACI, que podemos nombrarlo como ANSI guión bajo X3.4 guión 1968, que es un poco costoso, o simplemente con USACI, o simplemente con ACI, o si queréis más simplificado todavía con US, la privatura US sería lo mismo que el código ACI de 7 bits. Si vamos avanzando en el fichero, veréis que también están contemplados las tablas de código que hemos visto antes, la ISO 8859.1, vamos a buscarla, aquí la tenéis, vamos a ver un poco más abajo, sí, aquí, ISO 8859.1, que también se llama Latin1, como os he comentado, y lo más simplificado sería L1. Si vamos un poco más abajo, pues estaría también la ISO 8859.15, que la tenéis aquí, aquí está, y la abreviatura más cómoda es L9, o Latin9. Y ya por último, la que ya conocemos de sobra por los primeros videotutoriales dedicados al almacenamiento de texto, que es la UTF8, que estará por aquí abajo, aquí la tenéis, UTF8, cuya abreviatura podemos utilizar U8, a secas. Bien, pues vamos a hacer la reconversión, hacemos control L y vamos a poner recode, el comando sería cuál es la codificación de partida, en este caso es U8, y lo vamos a convertir punto a punto, y ahora L1 para que lo convierta a Latin1, la ISO 8859-1, y vamos a darle el fichero sobre el que queremos trabajar, en este caso era texto Latin1, vale, y aquí vamos a hacer lo mismo, pero cambiando solamente la codificación a de U8 a Latin9, no es guión-guión, sino punto-punto, el 9, y texto Latin9. Bien, y aquí con Dex, que ya lo conocéis de sobra, pues tenemos, vamos a ver, el texto Latin1, con la codificación del Latin1, y aquí vamos a ver el texto Latin9. Bien, vamos a ver las diferencias entre el texto original, y los textos que hemos generado con las otras tablas. Lo primero que llama la atención es que aquí, pues el Latin1 ocupa menos, y el Latin9 todavía menos. Vamos a ver por qué. Bien, la diferencia está en que el único D para ciertos códigos especiales, por ejemplo, la acentuada, utiliza dos bytes, en este caso C3A1, y sin embargo, el Latin1 utiliza solamente uno, utiliza el código E1. Cualquier carácter se tiene que codificar en Latin1 con un solo byte. Menos el caso especial del euro, el simbolo de euro, o el Latin1 no existe, y lo que hace es sustituirlo por una codificación de tres ácidos, de siete bits. El 45 corresponde al E mayúscula, el 55 al U mayúscula, y el 52 al R mayúscula. Es decir, que ha cambiado el símbolo euro por las iniciales hasta la R. Sin embargo, el Latin9 sí que tiene ese código, y hemos visto que estaba en A4, en la posición A4. Por lo tanto, sí que lo codifica. Fijaros en la diferencia. Bien, como el Linux 1 en algunos casos utiliza dos bytes, y aquí el Latin1 y el Latin9 utiliza un solo byte, de ahí la diferencia en cuanto a peso o en cuanto a tamaño del fichero. Pero, fijaros que si nos vamos a verlo con un paginador, por ejemplo, con el LES, vamos a ver una gran diferencia. Si vemos LES el fichero original, que es el texto Linux 1, veremos que todo se codifica de la forma correcta. Es decir, la A está bien interpretada, la A acentuada, la Ñ está bien interpretada, la O está bien interpretada, y el euro está bien interpretado. ¿Por qué? Porque estamos trabajando en UTF-8, y estamos presentando un fichero con esa codificación. Ahora, ¿qué pasaría si ponemos el texto Latin1? Pues vamos a ver. En Latin1, como veis, hay cosas que no se representan bien. ¿Por qué? Porque E1 no existe en el UTF-8, por lo tanto, aquí lo destaca, destaca el único de E1, o el bytes que se ha encontrado y que no ha sabido qué hacer con él, el F1 tampoco, y el F3 tampoco. Vamos a ver en la tabla E1, F1 y F3, si nosotros supiera, si el ordenador tuviera la tabla delante, vamos a la tabla del Latin1, pues vería que el E1, vamos, el E1 sería la A mayúscula, como veis, el F1 sería la Ñ, como veis, F1 sería la Ñ, y el F3 sería la O. Por lo tanto, podría haberlo interpretado en el caso de que tuviera la tabla o estuviéramos contemplando la tabla del Latin1. ¿Qué pasa cuando en lugar del Latin1 vemos el Latin9? Pues todavía va a ser peor, porque en el caso del Latin1 había cambiado el símbolo de euro por las iniciales E, U, R, que sí que podía representar, pero aquí se ha encontrado con el byte A4, el binario que no sabe interpretar dentro del UTS8. Por lo tanto, aquí las cuatro caracteres especiales, la A acentuada, la Ñ, la O acentuada y el símbolo de euro, no es capaz de codificarlos bien y de presentarlos en pantalla correctamente. Bien, y ya para acabar, vamos a ir de aquí, y acá, para acabarnos, vamos a ir a la aplicación por excelencia en Linux de editor de textos, que es el G-Edit, bueno, estoy hablando gráficamente, y vamos a abrir el fichero texto1. El fichero texto1, como veis, también, como el G-Edit, en realidad, todo el sistema utiliza la codificación UTS8, aparece bien presentado con la A acentuada, con la Ñ, con la O, o con el euro, y a la hora de guardar, si vamos a guardar como, sí que nos da la posibilidad de guardarlo con diferentes codificaciones. Si vamos aquí a configuración actual, sería UTS8, pero podemos guardarlo como IBM 850, esto he ido agregándolo yo, el ISO 8859.1 o el ISO 8859.15, que es el Latin1 y Latin2. Podéis añadir y quitar, es decir, si por ejemplo, pues yo quiero otra codificación, pues, yo que sé, cualquiera, pues, japonés occidental, occidental, como veis, hay más, pues podemos coger esta y añadirla o eliminar alguna, por ejemplo, esta no nos gusta, y quitamos. y, por decirlo así, creamos una lista de codificaciones personalizada para que podamos guardar los ficheros de texto plano. Vale. Y después tenéis la posibilidad de indicarle qué final de línea vamos a utilizar. Ya vimos en el vídeo anterior que, dependiendo del sistema operativo, utiliza una u otra. Por ejemplo, Windows utiliza una combinación de retorno de carro más avance de línea. El Unis Linus y el Mac actual utiliza solamente avance de línea, el código 0A, y el Mac OS clásico utiliza un solo código, pero en este caso el retorno de carro, el CR. Es decir, que también nos permite ver si ese fichero se va a utilizar en sistemas Windows, pues grabarlo ya con la codificación de final de línea que utiliza Windows. Y creo que con esto ha quedado bastante completado el cómo almacena un ordenador o un texto plano. Hasta luego.